¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que si siguieron los partidos que River ha jugado en esta liga profesional, tienen que conocerlo, es Rodrigo Garro, actual futbolista de Talleres de Córdoba, que justamente le marcó los dos tantos al millonario cuando el conjunto cordobés lo derrotó por 2 a 1 en la presente competición local. ¿Por qué vamos a hablar puntualmente de este jugador? Porque su representante lo ha ofrecido a River como para que sea refuerzo a partir de agosto de este año. El rendimiento del futbolista en cuestión ha sido muy bueno en Talleres en este último tiempo, pero en principio habría intenciones de transferirlos si es que llega una oferta contundente. Vamos a estar contándoles todos los detalles, y si bien es verdad que normalmente River no es de ir a buscar a los jugadores que ofrecen, este futbolista aparece en carpeta por si alguno de los actuales jugadores que hoy por hoy integran el plantel del equipo dirigido por Martín de Michelis, terminan yéndose producto de alguna transferencia. Por eso mismo están evaluando la posibilidad, obviamente como dije esto sería para cuando termine el campeonato. En este vídeo voy a contarles todos los detalles de cómo sería la transferencia, de cuánto dinero tendría que poner River, y también voy a contarles algunas situaciones que ha vivido el jugador en cuestión a lo largo de su carrera. ¡Empecemos! Para poner un poco en contexto la situación actual de Rodrigo Garro, tiene 25 años, estará cumpliendo 26 recién en enero del año que viene. Su presente actual en Talleres es muy pero muy bueno, y no solamente ha sido ofrecido a River, sino también a equipos muy importantes del fútbol brasileño. Se ha mencionado a Flamengo, con la posibilidad de realizar una oferta sobre él, pero en definitiva todo lo que tenga que ver con propuestas u ofrecimientos que podrían llegar a aparecer, todo eso queda para más adelante, recién para el mes de agosto, porque obviamente Talleres está al igual que River en la recta final de esta liga profesional. En total, en este semestre, con el conjunto de Córdoba, ha disputado 21 partidos convertidos 4 goles, de los cuales 2 lamentablemente han sido River, y 4 asistencias. Es uno de los futbolistas que más veces ha participado en un tanto directo por parte del equipo dirigido por Javier Gandolfi. Es un jugador que además tiene una muy buena pegada de media distancia, y puede moverse tanto por el centro del terreno del juego como también tirado un poco hacia la izquierda. Es un futbolista que en términos ofensivos le da muchas variantes al entrenador como para poder armar distintos esquemas y para poder jugar con distintos compañeros en la zona de ataque. Es un futbolista además que tiene un muy buen mano a mano contra los defensores rivales, y además tiene un muy buen retroceso como para ayudar por la banda o por el centro como menciona recién, al equipo en cuestión a recuperar rápidamente el balón. ¿Qué es lo que sucede con Garro y Talleres? Si bien es cierto que en principio seguramente el conjunto de Córdoba quiera retener a la mayor parte de su plantel que está haciendo una muy buena temporada, eso sucede con la mayoría de equipos. De hecho, River también quiere retener, dicho por el propio Martín de Michelis, a la mayoría de los jugadores que por hoy integran la plantilla del más grande, la realidad es que un buen ofrecimiento puede cambiarlo todo. Y en principio, con Garro no se pondrían tan exigentes como si ha sucedido con otros jugadores. De hecho, para no ir tan lejos, a mediados del año pasado, el más grande fue en búsqueda de Diego Valoyes, otro futbolista del conjunto de Córdoba, y lamentablemente hubo muchas idas y vueltas para poder contratarlo. Ahora más adelante voy a mencionar un poco cómo fueron esas negociaciones porque podrían llegar a repetirse con Garro, más allá de que como dije, en principio no serían tan exigentes. A pesar de todo esto, el dinero que pediría Talleres es de alrededor de 5 millones de dólares. Un número no tan alto, teniendo en cuenta que River ha pagado cifras inclusive más grandes por otros futbolistas, pero en definitiva hay que tener en cuenta que es un jugador de 25 años, que supongamos que River lo compra ahora y juega dos temporadas a los 27, es bastante complicado que vaya a jugar al fútbol europeo, salvo que tenga un rendimiento superlativo y que algún otro club del continente americano, ya sea de Estados Unidos, México o Brasil principalmente, ponga un dinero mayor. Digo esto porque en el caso de Garro, River no estaría buscando únicamente un rédito deportivo, sino también un rédito económico. Poner dinero por un futbolista para poder transferirlo por un dinero mayor dentro de un par de años. Hay que ver en definitiva qué es lo que va a buscar River en este mercado de pases. La prioridad no sería un delantero en primera instancia, pero cualquier cosa puede pasar a medida que vaya avanzando el periodo de transferencias. Si el representante lo ha estado ofreciendo a equipos muy importantes del continente sudamericano, como son los casos de River y de Flamengo, esto quiere decir que está buscándole una salida al futbolista más allá de que su presente en talleres sea muy bueno y que hoy por hoy sea prácticamente titular indiscutible en ese ataque del conjunto dirigido por Gandolfi que es, junto con el de River, el mejor de la actual liga profesional. Ahora, hay que tener en cuenta que el jugador no ha dado todavía ese salto económico que todos los futbolistas quieren dar a lo largo de su carrera como jugadores profesionales y por eso mismo la única forma de dar ese salto, de avanzar en ese sentido, es ir a un conjunto más grande que talleres. Obviamente es medio complicado medir el nivel de grandeza, pero obviamente tanto River como Flamengo son equipos mucho más relevantes, sobre todo a nivel sudamericano, en relación al conjunto de Córdoba. Por eso mismo, su agente deportivo lo ha ofrecido a otros equipos. Tiene contrato con talleres hasta el 31 de diciembre del 2025, lo que quiere decir que sí o sí hay que negociar con la dirigencia del conjunto cordobés para hacerse con sus servicios. Y teniendo en cuenta lo difícil que fue negociar a mediados del año pasado con André Fassi, el presidente de talleres por Diego Valoyes, hay que ver en definitiva si el River quiere que esta negociación, en caso de que se empiecen charlas concretas, sea muy larga. Recordemos cómo fue un poco aquella negociación por Valoyes. Talleres en primera instancia pedía 7 millones de dólares por el 70% del pase del actual futbolista de la selección colombiana. River no estaba dispuesto a pagar esa cifra, pero estaba dispuesto a seguir negociando y que talleres elija otra forma como para poder transferir al futbolista. En el más grande estaban interesados en dar a préstamo a algún juvenil, más obviamente una cierta cantidad de dinero, o a su vez también en darle a talleres el porcentaje que no había comprado de Federico Girotti, es decir, el 45% que todavía pertenece al más grande. Recordemos que River le vendió a talleres en su momento el 50% en 2 millones de dólares. River estaba dispuesto a darle alrededor de 5 millones de dólares por Valoyes, más el 45% restante del centro atacante que por ahí se encuentra lesionado. Sin embargo, talleres no quiso esto y comenzó a pedir pases de futbolistas de River. Se llegó a mencionar que el conjunto de Córdoba estaba interesado en tener porcentajes de las fichas de los pases tanto de Bruno Zucculini como de Agustín Palavecino, más los 7 millones de dólares que pretendía principalmente por el futbolista cafetero. Por eso mismo, una vez que los dirigentes de River escucharon esto, decidieron bajarse totalmente de la negociación. En principio, Valoyes quería ser transferido más que ahora, porque nuevamente se va a volver a hablar de la posibilidad de que el más grande quiera ir en búsqueda de Valoyes, pero la realidad es que ahora la situación es totalmente distinta, porque está más cómodo en el conjunto de Córdoba, renovó contrato y es un futbolista habitual ya de la selección colombiana, por lo que ahora Garro parecería ser un objetivo más sencillo en ese sentido que Valoyes. Después, está claro también que las negociaciones fueron distintas en el caso de Enzo Díaz. River ofreció 2 millones y medio de dólares a Talleres por el pase del lateral izquierdo y André Fassi aceptó prácticamente sin dudarlo. Hay que ver en definitiva si con Garro habrá muchas dificultades, como hubo con Valoyes, o si será sencillo, como pasó con Enzo Díaz. Un punto a tener en cuenta, y muy importante, es que River únicamente iría por un delantero o mediocampista ofensivo, que son las dos posiciones en las cuales juega Garro, si algunos de los actuales atacantes que hoy por hoy integran el plantel millonario abandonan River en este receso. El millonario tiene 5 futbolistas y por hoy formando parte del plantel profesional. Lucas Beltrán, Miguel Ángel Borja, Salomón Rondón, Pablo Solari y Matías Suárez. Todos con distintas características y con distintos presentes, porque hay que tener en cuenta que Beltrán es titular indiscutible, pero puede irse si aparece una oferta por el valor de su cláusula de rescisión. Borja y Solari llegaron hace un año y en principio se quedarían por bastante tiempo más en el más grande con distintos objetivos, porque Borja vino para rendir exclusivamente en lo deportivo, mientras que Solari vino para que River también tenga un rédito económico de cara al futuro. Y el caso de Suárez y Rondón es el más complicado en el sentido de que el venezolano todavía no ha rendido, más allá de que a mitad de año ahora sería complicado que se vaya, mientras que Suárez tiene unos problemas físicos persistentes y su contrato con River acaba a finales de este 2023 y es posible que no renueve su contrato, por eso mismo es complicado que el más grande contrate un delantero ahora en este mercado de fichajes, pero a fin de año todo puede cambiar. Después hay que tener en cuenta que también Enzo Francesco y el secretario técnico del más grande siempre habla de oportunidades de mercado, es decir, River quizás no va por un jugador que se desempeña en una posición a la cual River hoy por hoy no pretende reforzar, pero como ven que traerlo es bastante factible porque el dinero es bajo o porque la economía del club lo permite en ese momento en particular, en ese caso sí deciden contratarlo sin ningún tipo de dudas. En el caso de Garro parecería no ser tan así porque 5 millones de dólares no es claramente una oportunidad de mercado. Oportunidad de mercado es cuando un futbolista acaba su contrato como puede ser el caso de Manuel Lanzini en el fútbol europeo, River tendría que aprovechar que acaba su vínculo este 30 de junio con el Wetham y ahí poder contratarlo libre con el pase en su poder más allá de que en el puesto de Lanzini hoy por hoy el equipo de Núñez no necesitaría un refuerzo. En el caso de Garro sería todo lo contrario porque habría que desembolsar una gran cantidad de dinero teniendo en cuenta que Talleres no lo va a poner fácil por lo menos en un principio. Después con el correr del mercado de fichajes hay que ver en definitiva qué es lo que sucede. Hay muchas chances, recordemos que tanto el más grande como el matador de Córdoba juegan el año que viene la Copa Libertadores teniendo en cuenta su buena campaña hoy por hoy que están haciendo en la Liga Profesional. Es cierto que todavía falta toda la Copa Liga Profesional que también se suma para el puntaje de las copas pero en definitiva ambos clubes deben armarse para las copas del año que viene. Y es lógico que para Talleres sea más difícil armar un plantel competitivo que pelee dos competencias que para el propio River, por eso mismo hay que ver si no se ponen un poco más exigentes si es que ven que al término de este campeonato tienen ya muchas opciones de clasificar al máximo torneo continental en la siguiente temporada. Como dije en el mes de julio no habría negociaciones por ningún jugador porque Talleres no lo permitiría, pero a partir de agosto teniendo en cuenta que su representante lo ha estado ofreciendo a distintos clubes el equipo cordobés escucha abrir ofertas y si alguien pone los 5 millones de dólares que mencioné Garro podría salir y usar refuerzo de cualquier equipo en este caso de River. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a todo esto está claro que Rodrigo Barro está teniendo un muy buen presente pero no me parece quizás ese jugador para contratar teniendo en cuenta que ya con 25 años no sé cuánto rédito económico podría llegar a sacarle a River. Después está claro, es un jugador que podés contratar y si rinde muy bien en cuanto a lo deportivo no importa si lo vendés en un alto dinero porque siempre lo más importante va a terminar siendo lo que el propio futbolista pueda hacer dentro de la cancha, pero quizás no sería el jugador que yo iría a buscar aún si River necesitara sí o sí iría a incorporar un mediocampista ofrecido o un delantero me parece que hay muchas otras variantes tanto en el fútbol argentino como en el fútbol sudamericano pero veremos en definitiva qué es lo que sucede si su representante lo ha ofrecido a River y el más grande está evaluando una posible contratación quieren decir que hay algo, ya sea desde el cuerpo técnico o desde la secretaría técnica que les gusta del futbolista porque siempre hay muchos jugadores que son ofrecidos y algunos pasan totalmente de largo en el caso de Garro claramente esto no ha sido así y por eso mismo hay que ver qué es lo que pasa una vez avance el mercado de pases Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!